Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con la VIP que hondeó la bandera a cuadros por error porque el director deportivo de la Fórmula 1, Ross Brown, pidió disculpas a la invitada VIP que hondeó la bandera a cuadros en Canadá, en la reciente edición del Gran Premio de Canadá y bueno, el ya mencionado director deportivo de la Fórmula 1, Ross Brown, lamenta la confusión que hizo que la modelo se equivocara y acortara la distancia del Gran Premio de la carrera y bueno, pero yo ya les dije que no sé cómo se llama la modelo ni me interesa saberlo porque yo no soy comentarista de farándula y no me interesa para nada la farándula ni internacional, ni latina, ni de ningún tipo y bueno, eso es lo que quiero comentarles y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!